¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el Oroco Rojo, la mejor tienda de España. 10% para esas bandescarbonas de ImpriWord, accesorios para lo que tú quieras, adaptadores de todo. 10% en DragonLay Miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en GreenStab. ¡Venga, aprovéchalo! Y ya que estás, bájate el Warhold, para llevar tus sásticas a otro nivel. A ver si aprendes un poquito, a jugar, ¿eh? Y únete a nuestros tíos Barrapán. Un eurito al mes, casi nada. Y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. ¡Venga, suscríbete! Muy buenas, chicos. Estoy aquí con Gundy. Gundy Zalvo. Esos chuches. No íbamos a haber grabado, la verdad, ya vamos a echar una partida, pero bueno, le ha hecho Gundy que no le importaba. Entonces, bueno, vamos a sacar demonios contra reyes funerarios. Bueno, Andain, pero... Barro. Sí, bueno, y de los Barro, ¿vale? Sí, ha salido Down Assault, ¿vale? Assault al Amanecer. Yo quito a este lado y ese, ¿vale? Y ha salido dos puntos. Ha empezado Gundy, ¿vale? O sea, va a empezar él ahora. Y simplemente comentar, que siempre se me pasan los vídeos, Desangradores, Carro, Blazing, que ya ha hecho la vanguardia, las dos de Nucleides están haciendo el Ambus, ¿vale? Yuggies, las Diablillas, con los dos héroes dentro, Patatas, bueno, Hoarders, Bale Serpents, las moscas y los Desangradores. Y casi despliego por aquí todo, menos mal que me ha recordado, porque... Pero bueno, y... Por un lado, para que la gente lo sepa, esos son los... ¿Cómo se llaman? Sandestalgas. Sandestalgas, los que disparan, ¿vale? Enjambres espectrales, pero contra mí no, porque tengo mágicos. Usabis que disparan. Esto sí, Atearco. Sí, arqueros con todos los maguitos, ¿vale? Este es el del máster, ¿no? Y los otros dos y el arquitecto. El arquitecto es el vampiro. Y Cálida es la reina funeraria de esta parrovisión. Arqueritas con tres buitres, ¿vale? El peloto con Cáida, que es el faraón, la de Usabis que pega, ¿vale? Y los tres carros, ¿vale? Y nada, ya ha hecho la vanguardia y ahora ya va a empezar el Gonzalo. Bueno, tema de magia, el campeón de la base Serpent se va a quedar el no disparar, ¿vale? Sobre todo porque tiene ahí algunas cositas que disparan. Y para magia, sobre todo para sus personajes. Y el del smite, ¿vale? Bajar fuerza o erre. El de Divi se ha quedado más dos, más dos, más dos y repetir impactar y divinos. Y el de Evo se ha quedado repetir, herir y letales y bajar erre y le hago. Por su parte, Gonzalo con el máster del cosmos se ha quedado el uno, que es el de subir ofensiva y el aim y demás. Subir fuerza o bajar fuerza, el dos de seis y el de especial de cincos o impactos a la unidad. Luego el de Evo se ha quedado repetir, impactar, repetir y herir y bajar erre, ¿no? Con el libro, ¿vale? Y esa es la magia, que siempre se me olvida comentarla y veis las partidas y no sabéis qué hechizos nos hemos cogido. Y ahí ya estamos viendo Gonzalo Sus. Bueno, turno uno de Gundy, ha sacado ahí los carritos, está medio avanzado sin marchar, esto igual para que no me entiende colar, esto gastará veinticuatro de aquí, ¿vale? Con el maguito que me pueda ver y me tire. Igual los sandstocks por aquí y todo eso, ahí más o menos se ha quedado. Magia, que lleva soul conduct, que no me acordaba, que casi me la como. Bueno, no, me la he comido y hemos repetido. Era ocho contra cinco, me he tirado dos dados, subirse ahí el aim, ¿vale? De la puntería, se ha subido. He intentado dispersar el de las llamas, que con cinco dados, he fallado. He recuperado dos dados, por suerte, no sé si es que teníamos las manos gafadas, me ha hecho solo dos heridas, luego con el 2 de 6 también la ha entrado aquí y me ha hecho otras dos, sí, otras dos heridas, ¿no? Sí, con ocho impactos y demás. Muy absurdo, porque aquí simplemente con un hechizo me tenía que haber hecho a lo mejor unos cuatro, con el 2 de 6 me tenía que haber metado por lo mejor cuatro. Luego con el disparo, pues aquí me ha hecho dos heridas, con esos, ¿vale? Que va al 4 y al 5 y estos aquí al 4 del 2 me ha hecho otras dos. Y sobre todo lo importante era estos de aquí disparando a la blazing para quitarle un punto, pero no me ha herido. Así que, nada, turno rapidito, ahora vienen los demonios. Bueno, turno uno de demonios, la blazing la metí ahí, ¿vale? Para que si quieres cargar que pegue con uno menos, ¿vale? Que peguen dos. Esto un poquito más lejos, más de diez de eso, para contrar cargas. Todo esto aquí se puso, aquí todo avanzó, un poquito más lejos de esos y de aquí, por si caso. Esto se metieron aquí. Esto para que no se salga. Y en magia sale el cartel número 3, 8 contra 5, me tiene que repetir aquí, ¿vale? Y más dos, más dos, más dos, por si le daba por cargar. Ya no. Y entró y le intenté tirar ahí el de no disparar y menos a la magia y me lo quitó. Y tal cual, ahora el turno de Gonzalo. Realmente con esta lista de bols es súper rápido. Por eso siempre lleva reloj cuando jugáis listas ofensivas, chicos. Bueno, turno dos de Gonzalín. Eh, carga, subo. Eh, estas aquí. Bueno, ya está. Menos mal que no me haya escuchado porque estaba llorando un huevo. Y estaba un siete con zangada, lo sacó. Menos mal. Salía uno, uno, seis. Eso se los metió para acá. Eh, la unidad suya sacó los magos y los echó para ahí, para atrás. Sí. Los buizos dos. Esto tiro para marchar triple, ¿vale? Vimos como que habían muerto. Eh... Pero ya han vuelto. Sí. No, no han vuelto porque nos tiró el hechizo ahí, ¿no? Sí, sí, porque con el alter el side... Ah, vale, puedes coger ahí, ¿no? Vale. Bueno, estos se pusieron aquí para que no pudiese cargar por flanco, ¿vale? Estos se han echado para atrás. Luego, en magia, eh, se tiró un repetido impactar, ahí, que tuve que dejarlo entrar. Eh, luego tiró un... ¿Qué tiraste? No, tiró, eh, más uno impactar ahí, que la gente entra. Viste, más uno impactar. Luego tiró más uno para... Sí, sobre todo porque aquí te entró las llamas. Las llamas, ahí la dispersó, y entonces tiré repetir herida ahí por las risas. Y nada. Sí, sí, nos hemos reído bastante. Me ha disparado aquí, me ha hecho una herida. La blazing. Qué oro, esa herida. Sí, aquí me ha matado, me ha hecho cuatro heridas en total, entre estos y esos, ¿vale? Eh, estos han disparado aquí, que han disparado otras dos diablillas solo. Y lo peor, ¿a disparos? No, estas nos han matado más. Ahora disparos, ¿no? Creo que han sido tres, ¿no? Ah, tres, pero vale, vaya. Perdón, señor, uno más. Y luego, lo más absurdo aquí es que me iba al cuatro repetidos con veneno, al seis repetidos. Pues me ha hecho diez... Te he hecho seis heridas. Bueno, me ha hecho seis heridas, pero me has hecho diez heridas. Me has hecho diez heridas, me has colado. Y hacen todas, pues... Así. Salvo yo cuatro. Eh... Le he pegado yo, y Gonzalo ha decidido sacar sus... Sus mágicos seises y cincos, porque le he hecho con el dieciséis ataques, más... Al tres, al dos, más el dos tres pisotones, le he hecho cinco heridas solo. He perdido yo, y encima me he comido dos heridas más. Good job. Eh... Sobre todo, lo más importante, que yo creo que estaba así, así, dependía de él lo que me hiciese, de matar este. Pero bueno, hemos estado aquí... Y al final, como decíamos, que le podía redigir. Sobre todo, haber hecho... Eh... No haber perdido yo el combate, y él haberse deshecho, pues, por... Por uno más. Eh, que no haga dos heridas, a lo mejor, y yo no te hago dos heridas. No, ahí no estoy. Tendría que haberte hecho yo tres heridas. Con que te haga tres heridas, o tú me hagas... Tres heridas menos, ya se deshace ahí, pero bueno. Eh... Así que nada, sobre todo me ha jodido eso, porque ahora me ha dejado aquí trabado. Eh... Le tengo que cargar. Puedo arrasar aquí al diez. Y bueno, aquí me ha dado el frente a todo, ¿vale? Y... Pero no ha visto que puedo salir cargando con el heraldo allí. Eso no lo ha visto. Pero bueno, con zacada. Sí, con zacada. Te animo a que mates el campeón en el dieciséis. No, no, si la unidad es dejarte la trabada. Sí, te animo a que mates al campeón en el dieciséis. Aquí pongo solo por frente y es bastante molesto. Pero bueno. Eh... Veremos ahora a ver qué hacemos. Chicos, eh... Turno... ¿Qué es? Turno dos. Turno dos, ¿vale? Cargas, ¿vale? Cargaron las moscas ahí. Estas cargaron por el lado. ¡Hijo de la gran puta! Solo puedo decir eso. Eh... Sí, sí, sí. Bueno, sí, no, ¿eh? Porque ahora veremos en la magia. Bueno, se he cargado ahí. Me salieron los dos de Gremlins, ¿vale? Que la puse. No me acordaba que estaban mirando para atrás. Entonces, bueno, simplemente se ha puesto... Esto ha salido por ahí. Y esto ha salido por aquí para que no pueda salir. Eh... Super el chequeo de marcha. Que se me olvidó que también tenía tributo de Dibi. Me he puesto por ahí. Eh... Largis se me ha puesto allí para hacer que solo me pegue uno. Esto se ha hecho para atrás. Esto, pues, que cargue aquí y ya está. Es que no puedo remediarlo. Eh... Y estos avanzaron aquí. Eh... Turno de magia. Me salió carta... Ocho contra... No. Diez contra seis. Eh... Tiré random aquí y le bajé la R. Que me ha venido bien para el tema de los tóxicos. Porque digo, coño, si iba al dos igualmente. Pero para los tóxicos no. Que para los tóxicos te iba al cuatro. Que da igual porque te salen a los cinco. Pero sí, sí. Para el tóxico. Sí. Sí que es verdad que prefería bajarte la fuerza. Pero... Era muchos dados. Luego intenté tirar más dos más dos. Que fallé. Y luego... Eh... Fue al festival de la magia. Porque tiré aquí repetir impactar... Eh... Repetir herir. Perdón. Que Gonzalo lo dejó porque saqué mucho. Saqué como un doce o así. Luego tiré repetir... Impactar aquí... Y divinos. ¿Vale? Eh... Gonzalo... Saqué un doce creo por ahí. ¿Fallaste? O que fue el gasto un once. O un once y fallaste con tres, cuatro. Sí, fallé con tres. Con tres. Y luego... Y no recuperé ninguno. Ninguno. Yo tiré aquí. No disparar. Para que no me dispare diablillas. Por lo menos. Eh... Y... Entró. Y Gonzalo no pudo dispersar. Y le he puesto que no pueda marchar a sus maguitos. Entonces... En combate... Pues... Aquí... Eh... Me ha venido bien. Entre comillas. Porque... Bueno. Me ha acercado. Me ha alejado de allí. Sobre todo que... Bueno. Yo creo que con el pivote. Era más o menos... Era casi lo mismo. El tema de venirme para acá. Sí que es verdad que ahora no me puedes disparar y tal. Bueno. Sin más. Yo le he hecho tal... Le he matado a unos pocos. Muy pocos. Bueno. Ahora que tenía distante. Aquí hay uno, eh. Y... Nada. Me he recolocado para acá. Para acá. Y aquí en la mosca. Le he hecho dos heridas. Los tóxicos y tal. Él me ha hecho de cinco heridas. No. Me ha hecho un veneno. No. ¿Cómo se llama? Una mirada. Y... Y... Cuatro. Se ha quedado una herida. ¿Vale? Ha perdido de dos y se ha quedado. Ya está. Entonces, bueno. Pues lo me ha retenido para no cargar por aquí. Hacer cosas súper tal. Y nada. Ahora el torneo. El torneo. El turno de Gonzalo. A ver qué sale. Bueno. Turno tres de Gonzalo. Simplemente movimientos. Porque ahora va a tirar la magia. Cargo con el troncho aquí. Y luego, pues bueno. Aquí festival de movimientos. Porque esta movió seis aquí que no podía. Ese es el de alguien fuera de Arcovisión. Esto estaba aquí trabado. Y luego, bueno. Esto se puso en conga y movió. Total de tres mirando para acá. Para acá. Sí, bueno. Conga. Total de tres. Los personajes. Como no podía marchar más de tres. Pues bueno. Uno ha ido ahí a redirigir. Estos dos aquí. Para que no le pueda ver. Estos se me han puesto allí para redirigir también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y ya está. Los carros fuera de la línea de visión de la Blazing. Esos dos mirando hacia aquí. Eso. Y nada. Los usamos y lo mismo. Mirando hacia aquí. Para que estos no puedan venir aquí a redirigir. Pero tengo más trucos bajo mi manga. Ahora lo verás. Pero no te lo voy a decir. Porque le estoy diciendo a Gonzalo las cosas sin querer. Y cositas mínimas. Que bueno. Nos estamos contando los dos. Al final es una pachanga. Si fuese Dela. Pues no le diríamos nada. Y va a ser la magia de Gonzalo ahora. Bueno. En magia. Eran nueve contra cinco. Vale. Le salió a Gonzalo. Se ha guardado ahí otro pelo. Y a ver. Cositas. Porque aquí ha pasado de todo. Repetir impactar. Aquí ha metido. Vale. Que ha sacado muchísimo. Luego has intentado. No. Has tirado dos dados para repetir a redirigir. Sí. Y has usado el cetro para meter uno más. Lo he dispersado yo. Y ya he jugado. Yo por lo menos he intentado jugar. Con que Gonzalo falle su hechizo. Y aparte tiene el reloj. Y entonces tenés que usarlo. Y las dificultades. Pues bueno. Ya le quedan cuatro dados. Entonces no salió el plan como esperaba. Pero bueno. Me ha tirado un rayo ahí. Que se lo iba a dejar pasar sí o sí. Que era. Necesitabas un siete en dados. Sí. Un siete en dados. Que lo has sacado. Que yo digo. Bueno. Por lo menos. Si lo falla. Ya no tiene el reloj para otros dos dados después. Pero bueno. Me ha hecho dos heridas. Sin más. Pero el reloj en el rayo no lo usas. Ah ¿no? Anda coño. Pues pensaba que sí. Bueno. Da igual. Da igual. Tampoco. Iba a dejar el hechizo. Porque no me lo ibas a matar. Yo creo más o menos. Y tenía que dejar el resto. Y luego con dos dados. Ha tirado más uno a la fuerza. Ha estado dando más una fuerza especial. Al final ha dicho fuerza. Y ha sacado luego. Luego que hubiese podido sacar especial. Que yo creo que hubiese sido mejor. Si la verdad es que sí. Me había pedido a Levinco. Si hubiese estado muy rico. Está bien. La fuerza mola. Si. Y entonces. Repite y para impactar. Y más una fuerza. Y luego. En disparos. Me disparo con un satis aquí. Me he hecho tres heridas. Me estaba temblando. El tema de salvar. Porque. Joder. Y eso en disparos. ¿Vale? Ahora. Bueno. Y los tres carritos. Han disparado a los nurgletes. Y no han hecho nada. Y ahora vamos al combate. Y lo he hecho ahora. Básicamente. Porque es que se va a desarmar muchas cosas. Y va a pasar muchas cosas. Bueno. Fase de combate. ¿Vale? Vamos a hacerlo muy rápido. Yo aquí pegué a este señor. Lo maté. ¿Vale? La putada es que me reanudicé mal. Este le tenía que haber puesto de dos. Para haberme puesto así. Y haber encarado. Y haber podido ver flancos y demás. Haber hecho este combate primero. Contaba con que. Que iba a ser otra cosa. Pero bueno. Aquí yo le hice. Dos heridas con los tóxicos. Y me mató. Aquí ahora me puedo cargar. Que le voy a ganar. Y bueno. Aquí. El festival del drama. O del humor. Según se vea. Le he matado al campeón. ¿Vale? Que eso es very important. Luego le he pegado. Y le he hecho. Le he matado a 17 tíos. Y eso que tenía el chapa de cuadros. Que es de barro. Que si no es barro. Hostia. Bueno. Él me ha pegado. Repitiendo para impactar. Repitiendo para. Con más una fuerza. Perdón. Me ha matado con 4 el rey. Y luego la unidad. Sí que es verdad. Que yo he salvado muchísimo. Me he hecho 20 heridas. Y yo he salvado 10. Muchos 5. Los dados de Gundy. ¿Eh? Gundy. Dime. Tus dados. Sus 6. Gente se ha acuerda. De. 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 De Gonzalo. Y eso. Me ha matado. En total. Bueno. Me han quedado esos. Esos señores. Él ha perdido. Y ahí se los han muerto 2. Que es tozudo. Y ya está. Vale. Se ha puesto aquí. Este se ha puesto ahí. Y ahora. Pues eso. Se ha reencarado. Aquí solo puedo meter 2 patatas. Y ya está. Esto se han puesto ahí. Para que solo pegue con 3. Pero yo creo que. Es bastante suficiente. Y bueno. Ahora veremos. Vamos a ver el turno. Y bueno. Turno de los demonios. Aquí se me olvidó grabar. Pensaba que estaba grabado. Pero bueno. Os cuento las cargas. La. La que hice fue la de los desangradores. A los. A los. Sandstalkers. ¿Vale? Que le quedan 4 heridas. Sí que es verdad. Que solo pegaba con 3 desangradores. Pero bueno. Eso son. Son 8 por la fila extra. Y consideraba que podía llevármelos. Y meterme ya a zonear. Los nubletes que estaban delante de los buitres. Pues también cargaron. Los otros nubletes también cargaron al personaje. Simplemente para retenerlo. O incluso. Pues hacerlo ir. O hacer heridas. Que tampoco es que tuviesen una chapa de 5 más. Y con menos y tal. Y pueden enganchar a los. A los créditos que estaban detrás. Luego el combate. El combate gordo. Pues ahí decidí. A los lanceros. Cargar con las. Con las patatas. Y con los yuguis. Ahí intenté hacer el máximo de heridas. A ver. Que podía salir. Luego para. La blazing. No se percató Gonzalo. Que le veía con el arquitecto. Y declaré la carga ahí. Sí que verá que por lo menos le dejé rectificar. Que no arrasase a los personajes. Porque si no. Pues era casi GG. Si llegaba. Eso por un lado. Luego. Los aviadores. Como no quería que me zonease. Con los usapis. O incluso tiraron una carga larga. O incluso mover a. Mover para presionar. Y dispararme y tal. Le puse los aviadores. Redigiéndole. Y diciendo. Bueno. Pues por lo menos te voy a ganar turnos. Vas a estar un poco más lejos. Y ya tengo los desangradores. Que después ya veremos. Que pasa con ellos. Y las patatas y todo. Y para poder amenazar a esa unidad. Por el flanco izquierdo. Que ahora no lo veis en la imagen. Pues están los desangradores y el carro. El carro se puso así. Medio detrás de la casa. Para que no me pudiese cargar. No flanco. Y que si quiere avanzar con. Con los usapis. Con alabarda. Pues. Le voy. O le estoy aparte. Zoneando. Incluso le puedo meter una carga combinada. Depende que tiene. Sobre todo porque. Ahí no le va a llegar la magia. Si quiere que le llegue la magia. Va a tener que meterse. A través del lago. Los personajes. Y tampoco le va a llegar al arquitecto. En cuanto avance un poco. Los dos personajes que veis delante de. De los arqueros. Se quedó uno ahí. Para zonear. Para que no me pudiese cargar. Ni nada de eso. Realmente contaba con que. Los nubletes se iban a arrasar. Y iban a engancharle. Pero bueno. Y el otro. Se puso detrás de la unidad. De lanceros. Para que no pudiese levantar. Por encima de ese número. De ese número. Que aún así son bastantes. Son casi 40. Y poder zonerar a los carros. Si deciden meterse. Hacia la zona del lago. Como tienen la I-Trups. Y había lanzado yo la carga. De la Blazing. Pues era importante. Tampoco que se colase. Entonces las cargas. Pues llegó la Blazing. Estaba como creo que un 8. Y llegó todas las cargas. Le dirigía la de Usadpys. Y la otra unidad de igual. Y eso. Le estaba dejando un mensaje. De que si quiere avanzar con los carros. Pues le puedo cargar con un heraldo. Y el otro estaba ahí. Delante de los arqueros. Que sí que es verdad. Que me arrepiento. De no haber mirado. Con los dos. Hacia la unidad de lanceros. Porque. Ahí podía haber cargado. En este turno. Si lo hubiese movido. En el turno anterior. Podía haber cargado. Este turno. Al bloque gordo. Pero también tenía en cuenta. Que moví. Los personajes. Y los núcleos. Y todo. Para acechar a sus personajes. Al final. Los tiene que separar. Tiene que usar sus reyectoras. Tiene que usar arquitectos de reyectoras. Incluso los arqueros. Para que no avance. Y bueno. Eso en el tema. De cargas y de movimiento. Y ahora vamos con. Con el tema de la magia. Bueno. Fase de magia. Vale. De demonios. Me ha salido carta número. Aquí. La carta 5. Vale. Yo tengo el máximo de dados. Vamos. Ya no sé ni cuántos tengo. Tenía 17 velos. Y ya incluso ahora con el de Evo. Pero bueno. 9 vale 5. Le he tirado más 2. Más 2 aquí. Para que te pueda ir al 3. Vale. Que ha entrado. Lo he tirado con dos dados. Luego he tirado repetir impactar y divinos. A estos también. Para asegurar que me meta. Que podía haberlo hecho de otra manera. Igual que la organización. Lo estaba comentando Gonzalo. Para que este no se vea y sepa. Si se quedas aquí. Me mata la unidad. Y ya no puede. Y le he rindido ya al final. Pero bueno. Le he tirado 4 dados repetir y letales potenciado. Contra esos 5. Y por 1. Ha entrado. Así que nada. Vamos a hacer este combate. Va a haber aquí muchos muertos. Y luego todos los combates. Vale. Combates. Vamos a hacer el de aquí. Yo le maté 1. Él me hizo con pisotón y otro me mató. Y yo me deshizo. Los nungletes. Pues bueno. Banquearon. No sacaron ningún 6. Pero le hice una herida. Él me hizo 3. Perdida de 1. Pero saqué el combate. El chequeo. Que es una mierda. Luego aquí. Le maté con la blazing. Arrasé. Vale. Primero arrasé estos. Y por 1. No llegué. Para atrapar esta unidad. Pero bueno. Sobre todo era para dejarme de la unidad de carros. La blazing sí que sacó lo suficiente. Suficiente como para pasar esos. Y se quedó ahí. Vale. Eso por un lado. Y bueno. Como veis aquí. Le falta una unidad. A ver. Al final entrando. Ya. Está ahí. Bueno. El resumen. Ouch. Vale. Ouch. Ya está. O sea. Entrando todos los hechizos. Y se choca pifo. Y tú porque ya la corona. Si no llega la corona. Que hay muchos jugadores de reyes que no llegan corona. Ves. Mal. Mal. Sí. Porque ahí. Está vivo. Es que me arro el puntito. Es para meter un PSD. Te mueres la unidad y pierdes. Ahora todavía estoy jugando. Ya. Voy a perder el turno. La verdad es que le he hecho 30 heridas. Con todo. Barbaridad. Y él me ha hecho muy poco. Me ha hecho dos al campeón. Dos aquí. Y una diablía. Ni siquiera me lo ha matado. Pero bueno. Ahora va a curar. Espero que no cure mucho. Y ya el rindeo. Pues bueno. Veremos. Y nada. Sobre todo me ha jodido esa de narrasar para trabarle ahí. Esta estaba redigida. Y bueno. Simplemente para darme pidión. Pues para intentar matar esto. Pero ya no mucho. Bueno. Ahora el turno de Gonzalo. Turno cuart... ¿Cuarto? Sí. El cuarto de Gonzalo. No sé. Porque me parece que estamos yendo más rápido. Bueno. Cargas. Eso me cargó ahí. Que fui tonto. Tenía que haber redigido... Tenía... Bueno. Sin más. Me ha cargado aquí. Se ha dado la vuelta para disparar allí. Esto se ha salido por aquí. Que ahí no puedo cargar. Y ha traído los carros por aquí. ¿Vale? Paso de magia. Igual. Máximo de dados. Metió más uno impact... El más dos ofensiva. Más dos ofensiva. Intentó tirar. Repetí a herir. Que sacó un seis. Yo lo tiré con dos dados y se lo quité. Luego me tiró... Intentó tirar más uno a fuerza. Al siete repetido. Y luego... Bueno. Se escucha por ahí a Gonzalo Mears. Porque ¿para qué van a cerrar la puerta? Más uno a fuerza. Y falló las dos veces. Necesitaba un siete. Y falló las dos. Recuperó un dado. Pero se tiró un especial de cinco. Que si no... Bueno. Yo tenía los tres dados. Entonces pues... Le entró. Y ya está. En disparos... Me disparó aquí. No me hizo nada porque me salvé. Me disparó a la Blixing. Me ha hecho una herida. ¿Vale? Y ahora vamos al combate. A ver qué pasa. Más que allí. A ver qué pasa aquí. Con el... Green Deo. A ver. Bueno. En la fase de combate. Yo le hice a él una herida. Y él me deshizo. Al final. Me han quedado mucho. Pero menos mal que por resolución y tal. Y tal. Luego aquí. Me hizo tres heridas. Que es increíble. Que menos mal que ya por fin me mataste en la Diabrilla. Gonzalo. Pero en el extremo. Pero... Pero así. Y yo le hice unas siete heridas. La especial de cinco es esa. ¡Ah! ¡Qué gilipollas soy! ¿Vale? Bueno. Yuguis. Divinos. Fallo mío. Ah. Bueno. Da igual. Da igual. Da igual. Da igual. Ni me he fijado, tío. Ya es tanto que estoy... Pero con ataques no con golpetazos. Golpetazos no. No. Pero eran los ataques. Pero bueno. Nada. Sin más. Eso. Y ya está. Sí, sí. Esto está siendo horrible. Por favor. Es que madre mía. No se muere la unidad. Pero para mí. O sea. No sabéis los plenos que ha hecho. O sea. Eso sabéis. Prenos a pegar. Al herir. Con todo. Y con los hechizos. Y le veis llorando. O sea. Sí. Pero yo soy... Yo lloro mucho. Vale. Vamos a mi turno. Vale. Turno cinco mío. Muy rápido. Esto carga aquí. Aquí solo pegando desangradores. ¿Vale? Este fallo para redigir. Quería haber redigido con el de Evo. Porque este es el general. Pero bueno. Para que no me entre. Sobre todo lo que quería hacer. Gonzalo. Iba a decir. Para que supiese lo que quería hacer. Quería redigir con este. Y este ponerlo aquí. Para que tú no te puedas desorganizar. Y solo me pegas en dos tíos. Y luego te vengo por aquí. Y este sigue amenazando por aquí. Eso es lo que he intentado. Pero es falla. Es falla. Es falla. Yo me puedo reorganizar. Mover. Y salir de la visión de ese equipo. Sí. Sí. Si la cosa era así me cargabas. Para luego no reorganizarte. Pero bueno. La Blazing ha cargado ahí. Lo creen y sacarlo aquí para retener. Esto se ha avanzado por aquí. ¿Vale? Y ya está. Este se ha puesto aquí atrás. Para que no levante. Y en magia. Sabe. La carta número uno. Siete contra cinco. Meteo. Repetir. Impactar. Y divinos. Eso. Siete contra cuatro. Perdón. Repetir. Impactar. Y divinos aquí. Y ha entrado. Y repetir. Y letales. Y el pobre Gonzalo. Le saca de un catorce. Y ya no sé cuántas tiradas enfrentadas ha hecho el pobre señor. Que me ha sacado un trece. Así que nada. Vamos al combate. Y vamos a ver qué pasa. Vale. Bueno. Turno de combate. No me acuerdo. Pero luego sí que lo comenté. El tema de la magia. Que salió. Me tiré aquí. Repetir. Me va a repetir. Para ir a ir letales. Y ya está. Bueno. Combate. La Blazing. Le maté los pollos. Pero de puta casualidad. Porque me pegó con tres ataques. Al tres y al cinco. Me metió dos. Y salvé las dos. Si no se tendría que ser muerto. Aquí le he ganado yo el combate de unos pocos. Él me ha hecho dos heridas. Y le he ganado de dos. Se ha reformado en filas. Que lo ha superado. Luego aquí. Le he sacado seis impact. Pero ha empezado a herir todo. Y le he hecho como nueve heridas. Y Gonzalo sí que ha tenido muy mala suerte aquí. En general. Está todo siendo de la partida horrible. Porque me ha hecho dos heridas aquí. Con seis ataques. Al cuatro y al dos. Y luego aquí igual. Y él ha perdido un poco con un susto. Me he puesto así. Para que solo me cargue un carro. Y le sigo pegándole. Y nada. Aquí. Él le he matado la unidad. Él. Me ha hecho tres o cuatro heridas. Y justamente por. Le he ganado de ocho. Pues se ha deshecho. Pero bueno. Está siendo completamente absurdo. Porque lo que estamos comentando. Que está entrando siempre el hechizo clave. Que se le repetía herir. Y ya está. Así que no. No hay más. A ver ahora lo último de Gonzalo. Y ya. Dejamos. Turno cinco de Gonzalo. Cargó con los carros aquí. Luego. Ron hizo. Por aquí. Se puso por aquí. Bueno. Al final. El que no me ve. Ya está. Es que vamos malísimo de tiempo. Estamos. Yo estoy yendo súper lento. Y también. Estamos los dos. Con situaciones. Bueno. Para que no le vea. Sin más. ¿Vale? No vamos a pararnos ahí. Movió los personajes para allá. Para que no le cazase. Redigiendo. Sí. Eso está un trece. Redigiendo a la Blazing. ¿Vale? Y el otro. Pues un poco más alejado de estos. Magia. Magia. Se tiró. Más uno impactar aquí. Y repetir impactar a los. Estos que están con los nubletes. Y me tiró el dos de seis a la Blazing. Me sacó cuatro impactos. Me sacó una herida sola. Esa herida la primera la salvé. Y casi le tiré la Gonzalo a la mano. Y la segunda ya morí. Si no. Pues bueno. Si no. A lo mejor su tabla se rompía. Sí. Eso ya se rompía por la mitad. La furia. Luego aquí. Pues como veis. Le he seguido haciendo muchas heridas. Menos mal que al final. La he compensado el pegando aquí. Te has salvado. Sí. Te has salvado cuatro. A cinco más. Otra vez. Y nada. Esto es a tozudo. ¿Vale? Para no comerse más heridas. Y esto no. Y se han muerto otros tres. ¿Vale? Y... Ya está. Ahora el turno mío. Y... Rapidito. Bueno. Turno cinco mío lo vamos a dejar. Porque vamos fatal de tiempo. ¿Vale? La única era que... Bueno. Me han matado los nubletes. Entonces se ha girado. Esto estaba a un ocho. Me estaba dando miedo a tirarla. Pero bueno. Tenía una reacción con el héroe. Entonces. Este ha cargado aquí. Que bueno. Que ha llegado. ¿Vale? Que se usa auto. Este también lo mismo. Para intentar arrasar allí. Y estos al final se acaban. Sacan doce. Entonces bueno. Lo vamos a dejar. Porque vamos súper mal el tiempo. Esto aquí va a coger objetivo. Esto ya lo tengo. Esto aquí seguramente mate. O me tiro un bufito. Para intentar matar a ese señor. Y bueno. Me mata a los otros. Pues sin más. Bueno. Si quieres cortarlo. Contamos conclusiones. Yo creo que... A ver si es cuando recojamos. Sí. Sí. Bueno. Si no sacas conclusiones. Y yo hago un mini vídeo. Y ya... Si quieres te mando a ti. Y ya lo comentas tú todo. Sí. 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 Ahora lo saco aquí abajo. Lo único es eso. Me van a matar. Me van a matar a la boya. Sobre todo porque he sido lento. Sobre todo por la mala suerte. Bueno chicos. Ahora saco conclusiones. Bueno chicos. Que se ha tenido que ir Gundi. Vale. Conclusiones. Vale. Ahora pondré aquí el resultado. Que no sé cuánto es. La verdad es que queda muy poco. Nada. Al final se ha decidido mucho en las tiradas de la magia. En las tiradas enfrentadas. Sobre todo en la vez que le he tirado dos para un hechizo y dos con otro y ha fallado. Las dos tiradas a dispersar. Luego ha sido súper también muy crítico. Las tiradas de. Bueno. Ahí veis mi árbol de navidad. Las tiradas de repetir Eric con los lluvies. Y luego con las patatas. El repetir impactos divinos. Y con repetir Eric y letales. Ya he tenido 12 grindings. Pues era bastante. Se me ha gustado sobre todo también la suerte con las diablillas. Y luego el turno este de aquí. Pero bueno. Sin más. Sobre todo ha sido el tema de las diablillas. El tema de que no me las rompa. Y yo lo pueda contracarar. Yo creo que he tenido bastantes fallitos. Tipo los aviadores. Moverlos demasiado. O para que me pudiese cargar. Cuando los podías seguir amenazando. Los dos héroes. En vez de haberlos enfocado hacia aquí. Podría haber intentado haberlos puesto para allá. Para que. Si no me rompe las diablillas. Ya se tiene que encarar hacia algún lado. Me va a tener que dar frente a algo. Y van a meterse estos dos héroes. Más todo lo que se ha metido. Y ahí seguro que. O casi seguro. Le hacía perder bastante más. Porque. Aparte de tener la campeona diablilla. Para el desafío. Tenía estos tíos. Que al final voy al. Al tres. Al tres más o menos. Sí. Bueno. Al tres. Sí. Al tres dos. Son dos ataques en total. Con pisotón. Y ahí sí que hubiese tirado la unidad. Así que vale. Que él lo hubiera tirado. Pero de puro milagro. Siendo tozudo. Lo normal es que no. Luego los Gremlins. También aquí. Subestima la unidad de esqueletos. Al final se han deshecho y demás. Pero bueno. Estábamos hablando Gonzalo y yo. El tema del objetivo. Porque él le decía. Que me podía. Hacer una con. Me podía redigir. Tanta una unidad como otra. Con los dos héroes y tal. Yo le estaba diciendo. Que no. Hemos probado con la magia. Me ha matado una de Yuggies. Ahí seguramente le mataba yo. El tío que le cago una herida. Con magia. Luego me organizaba. Y nos pegábamos. No sé si no el carro le cargaba. Porque ahí no me estaba tocando. Entonces. Bueno. Eso lo damos por muerto. Y aquí el tema del objetivo. Pero bueno. El resultado aquí lo pondré. ¿Vale? Sin el tema del objetivo. ¿Vale? El objetivo variable. Porque el problema es que nos quedaba un poco de tiempo. Y hemos jugado muy lentos. Pero bueno. Los Usapis no iba a entrar a ellos. O si no entraba aquí. Me recolocaba para luego cargar. Con todo. Porque al final he llegado aquí a la carga del peloto. Con las diablillas. Con estos. Las patatas y tal. Yo creo que. En dos rondas. Le podía matar. Me podía colocar para coger el objetivo. Yo creo que sí. Perfecto. Él me decía que no. Pero bueno. Y nada. Sin conclusiones. A ver. Su lista. El tema de los curares. Lo odio con Kemry. Sí que es verdad. Que no tiene el doble peloto. Pero a cambio tiene los Usapis. Que son bastante. Me duelen bastante. Al final. Con el doble peloto. Va a haber uno en que no está el general. Sí que es verdad. Que el suyo es el que pega. Que no es el faraón este de días múltiples. Perdón. De divinos y tal. Pero bueno. Tiene muchos recursos en la mesa. Y me ha molestado bastante. La verdad es que sí que por aquí. Casi pierdo por el otro lado. Retiendo a los aviadores. Ese flanco yo creo que lo he jugado bien. Y lo habéis por aquí tocando la moral. Pero bueno. Y eso. La lista de subidas muy molestas. De barro. Al final. Chapar del 4. Ser tozudo. Contra la magia. Son... Es una unidad que es muy difícil tirar abajo. O sea. Le he metido. Le he hecho 30 heridas. Más o menos. 30 heridas. Y aún así. Es que no se lo ha bajado. Teniendo no sé cuántos. 60 o así. Esqueletos. Por ahí. Era imposible matarle. Y bueno. Al final. Esta es la lista que estaba jugando yo en el TOE. Un poco modificada con los nuevos cambios. Me gusta mucho. Pone mucha mierda en la mesa. Y nada. Como siempre. Espero que os haya gustado. ¿Vale? Dale like suscribiros. Pronto conseguiré una nueva cámara. ¿Vale? Así que va a grabar de puta madre. Y tener un poquito más de tiempo para grabar. Porque íbamos muy muy pillados. No me he podido coger bien bien lo último que queda. Pero que tampoco quedaba mucho. Al final eran un satis. Estos iban a morir. Porque el carro luego les se va a cargar. Si no morían los desandadores. Esto ya había muerto. Quedan los dos héroes. Y ya está. A mí me quedan algunas cositas. Que tampoco me podía tirar la magia de un D6. Y si eso disparar. Y si eso podía contragar a Ryo. Y llevarme la unidad. O matar a algún personaje por aquí. Así que nada chicos. Ya sabéis. Dale like suscribiros. Videoinforme de novena era. ¿Vale? Y a ver si con Gundy otro día quedado en Navidad. Y me saca lagartos. O me saca condes. Si yo le saco enanos que tengo por ahí. O algún otro ejercicio. Ya lo ponéis en el grupo de chat. Así que nada. Dale like suscribiros. Nos vemos. Chau.